Sigue sin atenerse un registro sin tapadera ubicado sobre el paso peatonal de la calle Ejército Nacional en el barrio El Salatón de Juárez, justo frente a la Biblioteca Rafaela Suárez de la ciudad de Colima. Personas que a diario caminan por el lugar demandaron al Ayuntamiento de Colima taparlo en forma definitiva, ya que todo parece indicar que el registro no tiene utilidad alguna, pero en esa condición sí representa riesgo de caídas y lesiones para los peatones. Señalan que tiene cerca de 70 centímetros de profundidad, con mucha basura en su interior y al ubicarse a un costado del estacionamiento de la biblioteca, varios automovilistas ya han sufrido percances que han causado daños en sus unidades. Ante ello, los denunciantes urgieron una solución al problema antes de que se registre un accidente mayor. Manuel Pozos, Meganoticias.